¡Hola, Espartanos! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien y preparados para una nueva serie de Por la Gloria de Esparta 2. Aunque podríamos llamarle con otro nombre, ¿no? No sé, como por ejemplo, esto es Esparta o algo así, ¿no? No lo sé, no sé qué nombre poner, si cambiarle el nombre o simplemente añadirle un segundo título, ¿no? Un número 2 de segunda serie. Pero bueno, vamos a eso, gran campaña. Vamos a jugar en difícil, ¿no? En muy difícil. Y vámonos con Esparta, claro que sí. Vamos allá con muy difícil, vamos a ver qué tal se nos está. Y madre mía, tengo ganas, tengo ganas, tengo bastantes, bastantes ganas. Si el vídeo se apoya, pues los futuros vídeos estarán muchísimo más currados. Ahora mismo de edición esto no tiene nada, prácticamente. Pero, lo dicho, si veo que hay apoyo en la serie, a partir del vídeo 3, 4, empezaré a editarlo. Y bueno, será muchísimo más épico todo. ¿Por qué? Muy simple, porque ahora mismo vais a ver prácticamente el transcurso de los 3 primeros vídeos prácticamente los quiero grabar así del tirón sin más. Pero los demás los voy a grabar igual. Pero haré cortes para, bueno, pues hay algunas cosas como yo que sé, que no son tan interesantes. Y ahí muchas veces me voy a poner yo a pensar o a leer o a lo que sea. Y entonces, pues, como que hay pequeños momentos que se pierde tiempo, entre comillas, y no son divertidos. Así que esos tiempos los corto y ya está. Así que el vídeo duraría más o menos lo mismo, pero realmente se avanzaría mucho más. Puesto que realmente yo a lo mejor de un vídeo normal editado... Serían como 3 sin editar. ¿O más? ¡Me cómelos! Los conquistas de Alejandro les han causado delirios de grandeza. Nos encargaremos de ellos como de cualquier otro agresor. Quizá te convenga una alianza con Atenas y otros estados griegos verdaderos. Aunque la historia nos ha demostrado que con frecuencia no es lo más sabio. También podrás confiar solo en Esparta. Así prevalecerás. El único estado verdadero somos nosotros. Y el mundo es nuestro. Objetivo establecido. Objetivo, dos provincias, vale, tesoro, 2.500. Ok. Pues, a ver, he añadido un huevo de mods. Un huevo, ¿vale? En primer lugar, nuevas unidades. Lo siento porque los notas estos estén así con las manos. Y no como estos. Esto es un poco falso, ¿no? Esta posición. Pero es un problema del mod. Así que es lo que hay, es lo que hay. Pero bueno, no se lo he añadido este. Que además ya lo llevaba añadiendo desde hace mucho tiempo. Sino que he añadido muchísimo más. He añadido que la IA sea más agresiva. Que la IA reclute mucho mejor. Que sea algo más inteligente. Pero yo eso lo dudo bastante. En fin. Que ahí está, gente. Ahí está. Tenemos el primer ejército que sería este. Mi objetivo, como siempre, va a ser ir a Hierápetra. Sería sumamente importante. Deberíamos obtener Grecia. Y vamos a ver un poquito aquí lo que vienen siendo los objetivos. Tenemos Consciente. Mi otra empresa. Controla completamente dos provincias. Y de momento tengo cero. Recompensa 2.500. Si hacemos los objetivos, pues me van dando dinerillo. Formo una alianza defensiva militar con esta facción. Vale. Luego la romperemos. Vamos a hacerlo. ¿Por qué no? La caída de Epiro. Domina esta facción convirtiéndola en tu... Vale. Ok. También lo haremos. Y entra en guerra con la siguiente facción. Macedonia. Pues fácil. Entraremos en guerra en cuanto necesitemos un poquito de dinero. Vale. Vamos con... Con lo que viene siendo lo de Atenas. El equilibrio de poder. Muy bien. Vamos con alianza... Alianza defensiva o militar. Con esta alianza defensiva o militar. Vamos allá. Venga. Atenis. Mira. Nos llevamos de puta madre. Alianza defensiva. Alianza militar. No. Prefiero alianza... Defensiva. Baja. Ja. Y a ver. Y alianza militar. Baja también. Como es lógico. Vale. Pues... ¿Qué hacemos? Es que esto va a ser complicado. Alianza defensiva. Vamos a añadirle un pago. Vamos a darle... No sé. Cuatro mil. No. Pero vamos a darle... Mil seiscientos. Tampoco. Bueno. Pues para mí que no lo conseguimos. Para mí que eso no lo conseguimos. Así que... No sé cómo podríamos continuar lo que vendría siendo el... El tema del objetivo. Forja una alianza defensiva o militar con esta facción. De verdad que no... No sabría yo cómo hacerlo. Además me dan mil quinientos. Me dan muy poco. Pero lo dicho. Me gustaría hacer el tema de objetivos. Más que nada. Porque así pues... A ver. Primero tenemos un objetivo dado. Y segundo. Pues voy recibiendo también... Vamos. Dinerillo y demás. Vale. A ver. Que estaba yo aquí recogiendo mientras hablaba. Vale. Pues vamos a comenzar. Y comenzamos entonces con la tecnología. ¿Qué tecnología tenemos? ¿O qué diplomacia tenemos también? Bah. Ninguna. Ya está listo. Perfecto. ¿Comercio? No. Pero tecnología sí. Vamos a ver qué es lo que deberíamos hacer primero. Vale. Lo primero. Como casi siempre. Sería lo suyo. Pillar. Pues esto. Las esplanadas. Las barracas de hierro. Y todo el rollo. Esto sería sumamente importante. Así que como esto es lo más importante ahora mismo. Pues necesito esto. Así que genial. Esto lo vamos a empezar a realizar ya. Pero la pregunta es. ¿Y cuál es el segundo objetivo? Porque vale. Este es el primero. El segundo sería este. Que necesitaríamos helenización. Vale. Y me otorga todo esto. Fijaos. Vale. Las unidades. Como veis. Muy muy diversas. Porque así es más divertido. Y no siempre usar las mismas. Vale. Vamos a ponerle tecnología un poquito. Igual debería haber puesto el juego en legendario. Pero bueno. Helenización. ¿Qué es esto? Así que. Hecho. Y ya luego en un futuro. Mira. Esto también lo podremos hacer. Ah no. Campamento de mercenarios. No será este. ¿No? Sí. Las barracas reales es este. Uf. Las barracas reales. Amigo. Uf. Las barracas reales. Vamos a ver qué es lo que nos dan. Necesitaríamos hierro. Que no sabría yo ahora mismo dónde está el hierro. Pero fijaos las unidades que tendría. ¿No? Son muy 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 chulas. Muy 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 chulas. Y diréis Pablo. Es que esto históricamente no es bla bla bla. A mí me da igual la historia. Yo quiero Esparta. Y Esparta. Pues se tiene que actualizar. Me cago en todo. Tiene que inspirarse en diferentes culturas. Y demás. Así que. Hecho. Bien. Ahora mismo. ¿Qué podemos hacer? Vamos a mirar un poquito también. Perdonad. Que os estoy mareando un poquito. Tenemos piqueros. Que están muy bien. Tenemos por aquí. El segundo level. Que sería esto. Que ya serían Espartanos. Y Oplitas Espartanos. Lo cual. Está bien. Así que nada. Como veis. Ahí está la diferencia. Bim bam. Bim bam. Estos son espadachines. Por lo que tienen más daño de arma. Por lo demás. Es prácticamente igual. Aunque tienen menos salud. Y todo el rollo. Vale. Pues sí. Eso sería lo más importante. Esto también sería sumamente importante. Y esto también. Así que nada. Realizamos esto. Aquí tenemos a Timandra. Que me va a timar todo el rato. Como de costumbre. Y deberíamos hacer también un Adalith. ¿Me sobra de Ingrin? Sí. Agente Adalith. Pero ya. Vale. Un Adalith. Necesito esto. Ah. Pues mira. Genial. Estupendo. Bien. Este tío. Pues tiene unidades. Sí. Son una mierda. Sí. Por lo que voy a hacer. Es eliminarlos. A todos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ahorrar un poquito más de dinero. Por el mantenimiento. Vamos a estar aquí. Varios turnos. Y lo dicho. A ver. Mi objetivo es irme para acá. Vale. Aquí por ejemplo. Así que esta sería la zona por la que saldríamos. Muy bien. Pues vamos a finalizar turno. Y bueno. He puesto. He añadido mods. Ojito. Mucho más sangriento. Más sangre también en el escenario. Animaciones más épicas. Bueno. Un huevo. El mar también lo he cambiado. Que este mod ya lo tenía. Pero la verdad es que no sé. Hay mucha gente que dice que este mar es mejor. Y más realista. Es verdad. Es más realista. Pero el otro a mí me gustaba bastante. Por el tema del colorcito y demás. Aunque este. A ver. Fijaos. Está bien. No está mal. Muy bien. Aquí. ¿Qué tenemos? Tenemos esto. ¿Por qué? Ah. Que no lo he añadido. Porque todavía no puedo. Jajai. Vale. Pero queda ya nada. ¿No? Queda un turnito. Muy bien. ¿Cuánto cuesta? Cuesta 1300. Lo tendremos. Perfecto. Pues. Pues nada. De momento es lo que hay. De momento es lo que hay. Tenemos aquí un excedente de población de 3. Necesitamos llegar a mucho. Así que de momento. De momento nada. De momento nada. Aunque ya podría reclutar a lo mejor unas unidades que tenga yo por aquí. Como estos piqueros. Podrían ser interesantes. Y estas escaramuzadoras de corgo. Que por cierto. Vamos a pensar un poquito en el futuro. A ver. Estas escaramuzadoras. Cuestan de mantener 75. ¿Lo ves? Fijaos por ejemplo. Ahí en la parte izquierda. Vale. 120. Entre paréntesis. 120. Y 75. Ese 75 significa el mantenimiento de esa unidad. Esta es más cara. Por lo tanto. Si compramos y pillamos esta unidad primero. Pues yo creo que saldría muchísimo mejor. Así que nada. Finalizamos turno. Ahora ya nos vamos gastando un poquito el dinero en unidades un poquito mejores. Y este general no sé si tiene unidades. Creo que sí. Así que o bien puedo darle unidades a este otro. O yo que sé qué. O yo que sé qué. Aquí tenemos a los Ardiaeos. Me gusta esa facción bastante. Lo que pasa es que es una mierda. En parte. Pero me gusta por eso. ¿No? Porque en parte es una caca. En fin. Ya podemos pillar nuevas unidades. Así que vamos a reclutarlas. Bueno. Eso de nueva nueva. Tampoco te lo creas. Pablo. Tampoco te lo creas. Vale. Vamos a pillar estos piqueros. Y yo creo que con eso. Más o menos. Podríamos. Irnos. Vale. Yo creo que sí. Yo creo que podríamos irnos. Luego mercenarios no. Unidades tampoco. Y por aquí yo que sé. Crea reclutar una fuerza o algo. Pues no puedo reclutar ejército. Porque no tengo suficiente Imperium. Aquí está la loca esa. Así que bueno. Vamos a yo que sé. Investigar por aquí. Sabotear. Es que no me gusta. Mira Timandra. ¿Te vas a ir a tomar por culo o qué? Es que no sé. Es que no me gusta sabotear ejército. ¿Para qué? Esto que hace. Sabotear suministro. ¿Y qué? Lo único que hace es relantizarlo. Es que no. Realmente no me convence. Y luego por aquí. ¿Qué hace? Sabotaje del asentamiento. Realiza un acto para causar inestabilidad. O sea. Lo que hace es el orden público. Más negativo. Lo cual me da igual. Porque es que me da igual. O sea. Timandra. Mira. A tomar por culo. Timandra. Fijaos que ganaríamos 1385. Y pum. Seguimos ganando. Se ha ido. Vale. Pues seguimos ganando lo mismo. O sea. Estupendo Pablo. Buen trabajo. Un turno. Los ardeados. No sé qué hacen aquí. Es la primera vez que los veo. Aunque. A ver. En cuanto a flota. Supuestamente. Es bastante buena. ¿No? Vale. Finalizamos turno. No hay mucho más que añadir. De momento. Tranquilito. Pillando dinero. Ya sabéis que. Jugar con Esparta. Se supone que es difícil. O al menos el inicio es difícil. Me gustan todas las. He estado jugando. Bueno. Hace ya tiempo. ¿No? Pero he estado jugando con Egipto. El legendario. Con Siracusa. En el DLC este de Cartago. Electra. Un espía. Enemigo. Vale. Ok. No pasa nada. Muy bien. Luego tenemos esta mejora. Bancales de regadío. Que de momento. Eh. De momento tarda. Ya. Ya veremos que mejoramos. Y todo el rollo. De momento. Como digo. Eh. Todavía queda. Muy bien. Aquí ya nos podríamos largar. Así que es lo que vamos a. Realizar. Que poco avanzamos. Colegas. Que poco avanzamos. Pero bueno. Este quien es. Galeno. Vale. Pues nada. Aquí tenemos también más unidades. De centillas. Finalizamos. Y en el siguiente turno. Ya me puedo pillar algunas unidades. Muy interesantes. Para ir a por Atenas. Conquistarla. Y a tomar por Atenas. LOL. Fijaos lo que os dije. Vale. De lo de la. De la IA más agresiva. Esto no lo hemos visto nunca. En una campaña. Esto. Yo al menos. No lo he visto nunca. O sea. La IA más agresiva. Y que pilla mejores ejércitos. Se supone. Que es verdad. Defensor de Esparta. Derrota a este ejército. El avatar. En la batalla. El terror de fobos. Espiro. Vamos a verlo. Y seguramente será este. Sí. Líder ejemplar. Y tesoro. Líder ejemplar. Que me da más cuatro. De orden público. Muy bien. Pues. Esto está jodidillo. Aún así. Tiene unidades. Más o menos. Mala. Lo malo que tiene. Piqueros de leva. Y esos piqueros. Nos pueden molestar muchísimo. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos. Podríamos hacer una cosa que me gusta a mí mucho. Que es contratar mercenarios. Pero no puedo ahora mismo nada. Uf. Qué problema que tenemos. Vamos. Qué problema que tenemos. Vale. Voy a hacer esto. Fijaos lo que voy a hacer. Es un poco loco. Pero creo que es lo suyo. Me voy a dar unas cuantas unidades. Estos piqueros no me convencen. Me voy a dar todas estas unidades realmente. Y es. Todo quizás no. Por el tema de que me da un poco de miedito. Y aplicamos. Ahora este se va a ir aquí tranquilito. Y va a pillar. Ah. Que no puedo pillar unidades. Pero este se va a poner en formación. Ah. Que no puedes ponerte en forma. Me encanta. Y tampoco puede moverse. Tenemos problemas. Tenemos problemas. Al empezar. Ya tenemos problemitas. Alianza militar. Vale. A ver. Necesitaríamos a Atenas. Pero ya. Please. Alianza militar o algo. Tú. Es que a esto les da igual todo. A esto les da igual todo. Pues se van a cagar. Porque me los voy a cargar. Más tarde. En fin. Igual tenemos una épica batalla. Aunque eso de épica. Jajajai. En fin. Supongo que. Todo el ejército que tenemos aquí. La guarnición y demás. Puede ir a ayudar a este ejército. Que está aquí pequeñito. Así que tampoco habría muchos problemas. Y. Me atacan. Y como veis. Fijaos que están en plata. Vamos. Que son unidades buenas. Ah. Que el no te ha pasado de mí. Y resulta que. A ver. Yo esto no entiendo. Como es que este ejército no puede apoyar al otro. Es lo que yo no entiendo. Bueno. Vamos a lucharlo. Uy. Resolución automática. No. Venga. Vamos a liberar la batalla. En serio. Esto. Se les ha ido la olla. O. O que pasa. Para mí que se les ha ido la olla. En fin. Lo que yo os comentaba. De los cortecitos. Y demás. Dentro de unos tres capítulos. Más o menos. Es eso. Que por ejemplo. Este tiempo de carga. Pues lo corto. El colocar las unidades aquí. Pues más o menos. También haré algunos cortes. Y todo el rollo. A ver. Ah. Bueno. No. Tengo todas estas unidades. Vale. Bien. ¿Dónde nos colocamos? Tienen proyectil. Eso va a ser un problema. Esta va a ser la zona. Tenemos caballería. Eso está genial. Eso está estupendamente bien. Tenemos honderos. Vale. Tenemos buenas defensas. El problema es ese. El problema es que. Que me da un poquito de miedo. Vamos a agrupar a estos tres. Voy a agrupar a estos otros. Placa. Este. Esto. Esto está muy placa. Vale. ¿Y cómo los colocamos? Esa es la gran pregunta. ¿Los puedo colocar aquí? Por ejemplo. Yo creo que sí. Yo creo que los podría colocar ahí. Bastante bien. Incluso. Yo creo. Yo creo que sí. E incluso podríamos poner a un tercero por aquí. A ver cómo. Pues todo esto, por ejemplo. Yo lo cortaría, gente. ¿Vale? Haría cortecitos. Haría cortecitos. Y bueno. Pues se aligeraría estos dos minutillos que estamos. Que estoy. En los que yo estoy haciendo todo esto. Pues eso. Se ahorrarían. Como digo. Vale. Voy a poner a estas dos unidades por aquí. Por el tema de. Si necesitan ayuda. Estas. Tres. Las voy a colocar por aquí. Porque creo que pueden aguantar bien. Así que. Guay. Y luego. Tenemos también. Al general. Estas dos. Como digo. Las voy a. El general. Los voy a agrupar solo. Y el general. Pues va a estar aquí tan tranquilo. Luego la caballería. Se va a ir mejor para acá. Muy bien. Y el proyectil. Pues podría disparar por aquí. La verdad. Y ya veremos que hacen. A lo mejor. Flanquean o algo. Lo general. Es que la IA. Vaya aquí del tirón toda. Y eso pues. Es que no he encontrado ningún. Ningún mod. Para que lo solucione. Si vosotros lo encontráis. Pues. Estaría genial. Como veis. Fijaos. Las unidades por aquí. Por aquí un poquito más de unidades. Ahí a tope. Ahí. A tope. Esta es la guarnición. Se supone. Fijaos. Fijaos. La caballería. Imbécil. Pues carga. Que por cierto. Las cargas de las unidades están mejoradas. Pero claro. Contra. Eh. Los piqueros. Pues. Tienen. Tienen varios problemas. ¿No? Vale. Vamos a dejar de disparar por aquí. Eh. Vale. Ahora sí. Vamos a disparar ahí al general. Que va a ser importante. Pero como digo. Es que el general es un normal. Fijaos. Fijaos. Fijaos el general. Súper inteligente. Sois unos cracks. O sea. Es que no lo entiendo. Es tan difícil el juego. ¿No? Lo habéis visto. Que es tan difícil. Pues nada. Estos imbéciles. A suicidarse. Fijaos. Somos 153. 121. O sea. Que estamos estupendamente. Y por aquí. ¿Han flanqueado? Pues no. ¿Para qué vamos a flanquear? ¿No? ¿Para qué? En fin. Vamos con estas unidades para antes. Para encerrarles y demás. Voy a ir con la caballería. Eh. Por una parte. Por aquí. Lol. ¿Ya tan pronto? Vale. No, no. No han llegado a perder. Menos mal que no han llegado a perder la moral. Porque si no. Habríamos tenido muchos problemas. Estos están bastante jodidillos. La verdad. Así que vamos a tenernos que colocar aquí ya. El enemigo ha muerto. Vale. Perfecto. Eso es. Eso está genial. Vamos a enviar al proyectil ya por aquí. Por esta parte. Vamos a enviar la caballería ya también. Por esta parte. Yo creo que el general. Bueno, pues la hemos liado otra vez. Así de crack soy. Vamos a enviar estas unidades para acá. Y estas al menos que se vengan para acá. Pero ya. Vamos a enviar también lo que vendría siendo estos por aquí. Y. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Estos por aquí. Vale. General se va a venir un poquito más adelantado. Y aquí. Bueno. Pues vamos simplemente a intentar ir para acá. Mientras que la caballería. Pues revienta a estas unidades de jabalineros. Y eso. Así que nada. Vamos para acá. Aquí lo mismo. A reventar a estas unidades. Que como veis tienen un huevo de basura. Vale, vale, vale. No pasa nada. Vámonos por aquí así. Muy bien. A por esto, a por esto. No sé por qué la caballería la ha enviado para acá. Pero bueno. Muy bien. Adiós al. A los mierdas esos. Y aquí a disparar por la retaguardia. Pero ya. Joder colega. La caballería, ¿no? No sé por qué siempre. Vámonos. Y vámonos. Vale. Como veis. Estamos teniendo muchísimos problemas. Estos. Se deberían colocar aquí. Pero ya. Pero ya, ¿eh? Vale. Estamos, como digo. Tenemos unos problemas increíbles. Aquí estamos disparando bien a estas unidades. Te lanceron mercenarios. Así que nada. Vamos a largarnos de aquí. Esto a por esto. Pero vamos a quitar el ataque ordenado. Y aquí vamos a quitar también el ataque ordenado. Vamos a ir para acá. Vamos a quitar el ataque ordenado. Y a por eso se eleva. Y estas unidades, pues no deberían hacernos mucho. Vale. No deberían. Vamos a potenciarnos. Estos. Aguanten ahí como sea. Como veis. No. No están chetadísimas, ¿eh? Se han mejorado las unidades bastante. Dentro de lo que cabe. Así que eso mola también, ¿no? Que se hayan mejorado y todo el rollo. Vale. Estas unidades ya pueden avanzar. Aquí podemos pillar la formación. Pero voy a pasar bastante. Como veis. Tardamos un huevo en disparar. Yo que sé qué. Está todo bastante más balanceado. O sea que eso también está bien. Vamos a ir. Vamos a ir a por esos piqueros. Vamos a colocarnos ya aquí. Y nada. Vamos a cargar a estos tíos. Vamos a ver esa carguita. Veintidós. Y ahí cargamos. Vale. Estos se han hecho de 22. Han pasado a 32 prácticamente. O sea. Una 10 de carga. Lo cual está bastante bien. Aún así. Los notas estos nos están reventando. Vamos a disparar aquí a estos piqueros. Pero ya es totalmente necesario. Aquí estamos atacando a estos guerreros de leva. Ojo. Que son guerreros de leva. Es que claro. Vosotros lo habéis podido ver. Oh. Es que tiene unidades muy chetas. No sé qué. Tan chetas. Tan chetas. Hombre. Cuando la IA es buena. O al menos. Las unidades que va pillando la IA son mejores. Puede ser más complicado. Esto. Esto. Yo en legendario. Sin mods. Esto habría sido ya una risa. Gente. Porque me lo habría pasado. Digo. O sea. Porque habría sido facilísimo. Muy bien. Vámonos por aquí. Vamos a pillar estas unidades. Que van a ser las que van a avanzar. Y van a ir ya a por estos. Estos van a descansar un poquito. Vamos a ir a una carga. Rapid Duty. Guerreros de leva y Lirios. Vale. Y vamos a hacer esa carga. Son 86. Ahí nos metemos. Le damos un poquito de moral a esta peña. A ser posible. Por eso cae rápido. Y bien. Estamos dándole a esos piqueros asquerosos. Guay. Aquí atacamos. Potenciamos a esta unidad. Y bueno. Ahí están empezando a caer. Por cierto. Caballería. Amigos. Veniros para acá. Pero ya. Corriendo. Burum. Bum. Bum. Bola. 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 Vale. Perfecto. Estas unidades han huido. Al final. Es lo que hay. Voy a mantener estas unidades. Estos jóvenes espartanos. Si no me equivoco de nombre. Y de momento es lo que hay. Vamos a reventar a esos hoplitas. Ya que aguantan mucho. Tienen muchísima defensa. Y demás. Pero. Pero eso. Son hoplitas normales y corrientes. Pero nos estamos dando a nosotros mismos. Parece ser. ¿No? Vamos a apuntar mejor a los guerreros de leva. Mira. También estamos. Está haciendo esto un poquito de efecto. Y aquí vamos a terminar de cargar ya. Vamos a quitar el ataque ordenado. Para entrar fuertes. Y punto. Y esto ya se supone que se gana. Vale. Necesito eso. La caballería. Por aquí. Pero ya. Vamos a pillar parte de la caballería. Que va a ser esta. Por aquí. Fijaos que aquí hay una unidad de levas. Bastante chunguis. Y voy a enviar a las dos. ¿Qué cojones? Venieron las dos para acá. Seguimos disparando ahí. Y bueno. Esto ya está muchísimo. Muchísimo mejor. Vamos a seguir disparando a esos hoplitas. Y seguimos atacando. Y aquí seguimos. Avanzando. Aquí vamos a volver a por esos guerreros. Y aquí ya estaría. Gente. Ya estaría. Fijaos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos ahora con los piqueros. Hacia acá. No. Vamos con el general. Literalmente. Y aquí. Bueno. Pues mira. Se han rendido. La moral. Ha mermado considerablemente. Vamos a ir a por estos guerreros de levas. Y esto. Pues. Pues nada. A por esos. A por esos. Mierdas. A por esos mierdas. Vamos a formar de nuevo. Para que no huyan estas unidades. Ahí está. Aunque me da ya un poquito igual. La verdad. Y nada. Aquí no lo estamos cargando. Estupendo. Y aquí también. Pues nada. Aquí podremos intentar atacar. Y todo el rollo. Aunque lo ve un poquito complicado. Y nada. Vamos a continuar por aquí. Vámonos. Y bueno. Esto también lo cortaría. Gente. Por ejemplo. Porque a ver. Aquí hay que acabar con todos. O sea. Tal cual. Vámonos. A por estos. Y lo dicho. Aquí hay que acabar con todos. Esta unidad la he llevado para que luche. Más que nada. Bueno. Para que luche. Para que intente matar a estos guerreros. Porque lo veo súper, súper necesario realmente. ¿Está en la misma unidad que estos? No, no. Vamos a ir a por ellos. Y estos se han escapado. Pero no. No se van a escapar. Porque. Yo voy para acá. Pero ya del tirón. Amigos. Muy bien. Mientras tanto. Estos son 8. Mientras sean menos de 10. Por mí va todo genial. Así que. Nada. Vamos a darle velocity. Y por aquí. Lo mismo. Eh. Que si alguien no quiere que corte nada. Pues me lo podéis dejar también en los comentarios. No sé si va a gustar la serie. Eh. Hace ya tiempo que no subo ninguna serie. Y bueno. Pues. Pues eso. ¿No? No sé si gustará. No gustará. Vale. Por aquí no hay ninguna unidad que haya huido. Parece que no. ¿No? Vamos a irnos con la otra caballería. Que las caballerías se han portado muy. Pero que muy bien. LOL. Pero si aquí hay más peña. Tú. Vámonos para acá. Ay. Ya no me va a dar tiempo. Corre. 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 No les va a dar tiempo a ellos. ¿Eh? Que no os da tiempo. Que no os da tiempo. A tomar por culo. En fin. Pues ya estaría todo. Y abandonamos batallitas. Sí señor. Victoria costosa. Bueno. Costosa. Costosa. Tampoco. ¿No? Hemos perdido a mil. Ellos han perdido a dos mil doscientos cincuenta y cuatro. Y ahora. El juego este se ha actualizado bastante. Fijaos que las unidades eran. Eran decentes. ¿Vale? Para un principio de partida. Eran más que decentes. Gente. Así que no quiero ver yo esto. Cuando pasen cincuenta turnos. Y cada uno ya pueda hacer unidades ahí. Y en tochas. Porque madre mía. A nosotros nos va a faltar el hierro. Para hacer las barracas reales esas. Que van a ser sumamente importante. Para conseguir una muy buena potencia. Y. Ay. Que pena. No hay animación. Tío. Que lástima. Las animaciones estas molan. A mi me molan mucho. Y por desgracia eso. No hay animación. Pero bueno. Como veis. Estos piqueros no es que sean increíblemente buenos. Eh. Pero. 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 Los mejoraremos. Y todo el rollo. Así que nada. Vamos a liberar a los prisioneros. Que no sé muy bien para qué sirve esto. Porque realmente. Los libera. Yo gano dinero. Pero realmente aquí no se ve que se hayan liberado. Se hayan liberado. O sea. No le estoy dando unidades. Ni nada. Así que. No sé. Como que lo han añadido. Intentando parecerse al anterior juego. Pero. No sé. Me habrán dado un poquito de dinero. Por derrotarlo al final. Y ahora. Pues. Ah amigo. Seguramente la espía. Me habría envenenado. O algo. Seguramente. Vale. Ya tengo las barracas. Las barracas. Dos. Vamos a. Combatir. O igual. No. De todas formas. Esta unidad. No. 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 No tiene mucho que hacer. Eh. No tienes mucho que hacer ahora. Eh. Amigo. Es más. Podríamos ir a por ti. Voy a ir a por ti. Porque no tienes nada. En serio. Tío. Me dices. Bueno. Ya sabéis. Está muy difícil. Por lo tanto. Esto me lo pone como. No me lo pone tan. Tan bien. Seguramente perdamos. Alguna unidad. Pero bueno. No pasa nada. A ver. No sabía. En fin. Por eso el tema de jugarla. Mira. Sí. Sí. Hay animación así. Genial. Las animaciones de muerte. Las. Existen. Vale. Nos volvemos aquí. Para dar un poquito más de orden. Público. Y pillamos unidades ya bien tochas. Esta caballería es muy. A ver. Es muy buena. A ver. No está mal. Joder. Tiene un ataque bastante bueno. Tiene una armadura muy 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 buena. Buena. Esta. Esta. Esta es muy buena. Sí señor. Vale. Pues vamos a empezar a pillar aquí. Algunas unidades para ir a por Atenas. Y seguramente lo que haga. Seguramente lo que haga allí en Atenas. Será. Es que tenemos que ir. Y ahí era Petra tío. Para mí eso es primordial. Pero bueno. Vamos a ir pillando Atenas primero entonces. O mantener algo. Una. Una. Sí. O quedarnos aquí simplemente. Vamos a pillar. Una de caballería. Que la vamos a necesitar. Tenemos dinero ¿no? Pues perfecto. Vamos a pillar también. Oplitas espartanos. Que. Bueno. No, no, no. Y espadachines ¿qué tal? Porque. Al final. Unos espadachines con carga por detrás. Yo creo que pueden estar muy bien. Piqueros. Y un poquito más. De escaramuzadoras. Escaramuzadoras. Como esto no me da en un solo turno. Pues. Lo que voy a hacer es. A repartirlo. Pillar primero las escaramuzadoras. De gorgo. Luego. La caballería cuesta 84. Vale. Pues pillar por ejemplo. Tres unidades. Dos unidades de estos. Y ya luego. Pues pillaría la caballería. Y los piqueros. Por ejemplo. Yo lo veo bien. Podemos mejorar al general. Por supuesto. Y esto no sé. Si es que ha cambiado algo. O que. Vamos a mejorar. Esto es interesante. Más uno al tiempo de aguante en asedio. Doble en asentamiento. Esto es muy interesante. Pero igual con la unidad que voy a llevar. Que es esta. Esto es que tampoco han hecho nada. Vale. Se me ocurren algunas cositas. Si. Voy a mejorar a esta al final. Voy a mejorar a este. Con. Con esto. Que no sé si le habré liado algo. No. Pero bueno. Vamos a finalizar turno. Ahora sí que sí. Este tío está pillando alguna unidad. No. Vale. Pues eso. Finalizamos turno. Y vamos a ver cómo continúa esto. Llevamos ya 35 minutitos. ¿Cuánto durarán las partidas? Pues en torno a 50 minutos. Más o menos. 45. Una cosita así. Este capítulo. O los tres primeros capítulos. Serán sin corte. Y serán eso. Una duración de 50. Los siguientes capítulos. Si veo que tiene apoyo. La serie. Pues la continuaré. Eso en primer lugar. Y en segundo. Pues me lo curraré bastante más. Esto quiere decir. Que haré cortes. Y eso. Misión asignada. Al menos en primer lugar. Si veo que sigue teniendo apoyo. Pues entonces pondré algún vídeo épico. Cositas. Que ya. Que hice. Por ejemplo. En el. La primera serie. De por la gloria de Esparta. Que metía. Una intro. Ahí. Tocula. Pues. Aquí a lo mejor. Hago lo mismo. Lo que pasa que. Como que me da pereza. Hacerlo. Y si no veo que hay. Gente que quiera verlo. Pues no lo voy a hacer. Misión asignada. Recluta a esta gente. Espía. Vale. Vamos a reclutar al espía. No sé muy bien para qué. Tú me dirás. Vale. No sé qué. No sé cuánto. Vale. Y esto creo que tiene. Más 2% a la probabilidad de éxito. Las acciones contra agentes generales enemigos. Esto está bien. Más 2% al orden público. También está muy bien. Luego tenemos por aquí. Menos 4% a la probabilidad. Bla bla bla. Más 1. Más 2. Tal. Este no me interesa. Este edicto de acuación. Tampoco me interesa. Vale. Pues. Tú sí que me interesa. Vamos a reclutarle. Genial. Y vamos también a reclutar. Ya de paso. Ya que estamos. Uy perdón. Un Adalid. ¿Qué Adalid? Pues. Por ejemplo. Menos 3% al mantenimiento de todas las unidades. Este puede ser interesante. Luego por aquí tenemos. Otro. Que no me interesa. Por aquí tenemos. Otro. Que tampoco me interesa. Así que. Vamos a pillar a Euristio. Y lo reclutamos. Muy bien. Vamos a ver un poquito. También. Los detalles. Y como veis. Tiene. Esto. Menos 3% al mantenimiento de todas las unidades. Lo cual. Aumenta. Luego a menos 6. Y luego. A menos 9. Y más 6. A la moral de todas las unidades. Y más 60. A la riqueza. Y tal. O sea. Que está bastante bien. Y en cuanto a habilidades distintas. Pues no sé cuáles tendrá. Pero espero que tenga las de experiencia. Muy bien. Eso. Podemos finalizar turno. Pues. Si no me equivoco. Aquí estamos ya. En 6 turnos lo obtendremos. Y aquí pues. Eso. Va un poquito a poco. Estupendo. Cuando tengamos esto. Lo siguiente. El siguiente nivel. Sería quizás. Ir a por otra cosa. Por eso lo he dejado hasta aquí. Y no he ido a algo más. Podríamos ir a aquí. Por ejemplo. A esta parte. De tácticas. O podríamos ir ya a lo civil. Pero. Lo civil. Es que no me. No me convence mucho. La verdad. Esto por ejemplo. No me convence. Esto tampoco. Esto. Tampoco. Esto tampoco. Voy a ir mirándolo ya. Tampoco. 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 Y esto. Aunque me interesara. Es que ya son muchísimos turnos. Para llegar aquí. O sea. Que no. Filosofía. Esto podría ser interesante. Mira. Una biblioteca. Por ejemplo. Podría estar bien. Porque la biblioteca. Lo que hace. Es aumentar. Lo que vendría siendo. La tasa de investigación. Que ahora mismo. La tenemos al 115%. Mientras más arriba esté. Más rápido. Daremos cada cosa. O sea. Que esto. En vez de tardar. Nueve turnos. A lo mejor. Tardaría siete. Además. Mira tú. Por donde. Que este. Te quita un 5%. La corrupción. Y te aumenta. El orden público. Este no está mal. Se aumenta los impuestos. Y todo el rollo. ¿Lo veis? Esta parte aquí. Inferior. Estaría bien. Esto otro. Pues. Podría estar bien también. Pero. Me convence más. En la parte inferior. Y luego. Por último. Esto. Que tendríamos aquí. Más uno. El crecimiento por turno. Que bueno. No está mal. Más tres. El crecimiento. Este tampoco está mal. Por el tiempo de turno. Este. Tampoco. Creo que esté muy mal. Pero no me convence del todo. Y estos ya. No me convencen mucho. Megápolis. Podría ser interesante. Pero. Lo dicho. No sé yo. No sé yo. No sé yo. No sé yo. Para nada. Metrópolis. Lo veo ya. Innecesario. Y Podromo también. Bueno. Ya veríamos. De momento. Objetivos. Tenemos. Bueno. Misiones activas. Ahora mismo. No tenemos ninguno. Y esos objetivos. Pues de momento. No hemos hecho ninguno. Vamos a finalizar turno. Mil que ganamos. Y por cierto. Hablando de que ganamos. Mil y demás. Podríamos aumentar la tasa de impuestos. Pero ahora mismo. No me interesa. Porque quiero que se mantenga todo muy positivo. Y porque tampoco es necesario. No necesitamos dinero ahí. Y tal. Por lo cual. No pasa nada. Llevamos 40 minutillos. Y lo dicho. Atenas sería interesante. Atenas no está haciendo mucho. A ver. Está haciendo sus reformas. Como veis. Ahí tengo otro mod. Que he puesto. Que es que la IA. No solo también. Hace ejércitos más interesantes. No solo expande proyectil. Sino que. Utiliza pues. Primero mejora. Su terreno. Inteligentemente. Captura un asentamiento. En 5 turnos. Amigos. Tenemos que hacerlo. Vale. Vámonos a Hierápetra. Pero con estas unidades. No. Con estas otras. Sí. Vamos a irnos para acá. Le vamos a dar algunas unidades. Porque tampoco es plan de tal. Vamos a darle los jabalineros. Que no me gustan. Y vamos a darle. Uno más. De piqueros. O dos. Incluso. Sí. Vamos a darle uno solo. Y ya estaría. Muy bien. Ya podríamos. Salir. Y desde aquí. Podríamos. Espero que no haya. Ningún navío cerca. Podríamos llegar aquí. En uno. Dos turnos. Dos turnos. Tres. Cuatro. Cinco turnos. Vale. Muy ajustado. Muy ajustado. A ver si nos da tiempo. Y si no. Pues de momento. Seguimos ahorrando. Hay que tener cuidadito. Por cierto. Vamos a darle. Vamos a darle. Este señor. Aquí. Instrucción militar. Y así lo vamos instruyendo. Estas unidades. Y este va ganando. Experiencia. Mientras tanto. Esta chica. La espía. Pues de momento. Se va a ir por aquí. Gente. Va a espiar. Al final. Yo creo que Timandra. La debería haber dejado. Algo. Pero bueno. Vale. Y vamos mirando un poquito. Todas las zonas. Mira aquí hay vino. Para comerciar. Por aquí tenemos. No sé qué es esto. Una piedra. Comercian con una piedra. Mira. Por aquí por ejemplo. Con. Con mármol. Si no me equivoco. Igual que nosotros. Se supone. Y necesitaríamos hierro. Que no sé aquí dónde hay hierro. Creo que hierro hay por aquí cerca. Bueno. Por aquí cerca. Por aquí en esta parte. E incluso por la derecha. Por esta zona. También creo que hay hierro. Pero está a tomar por cul. Por otra parte. Me parece que Egipto. Que está por aquí. Comercia. Y produce hierro. Por lo cual. Si consiguiéramos. Poder comerciar con ellos. Pues estaría muy. Pero que muy bien. Así que. Lo malo que lo veo. Bastante complicado. Lo veo muy complicado. Epirono. A ver. Quien más produce hierro. Que eso sería interesante. Mira aquí. Por ejemplo. Atenas. Está. Importando hierro y mármol. ¿De quién? De aquí. Sus amigos. Los macedonios. Vamos a irnos con los macedonios. Y no vemos nada. Pues no sé. De dónde. Está sacando eso. La verdad. Supongo que a lo mejor. Son de otros. Porque en guerra está con Pérgamo. O sea. No sé. Quién está unido a Atenas. Pero bueno. Vamos a finalizar turno pues. Y ya está. Y ya está. A ver. Quiero avanzar un poquito más. Y intentar conquistar. Una ciudad o algo. En este capítulo. Si no en el próximo capítulo. Tendremos como objetivo. Conquistar Hierápetra. Atenas. Y bueno. Si ya se puede también con Larisa y demás. Pues mejor que mejor. Han descubierto a nuestro agente escondido. Oh no. Vale. Vamos a mirar como siempre. A ver si hay movimiento por aquí. Pero parece que no. Así que guay. Vamos a irnos para acá por ejemplo. Fijaos. Están preparando algunas unidades. Ojito. Cuidadillo. Que no queremos que nos sorprendan. Vamos a utilizar. Yo que sé. Algunas unidades mejores. ¿Estás listo para servir? De momento. Esto así yo creo que iría más o menos bien. Más o menos. Para mantenernos. Y aquí pues lo dicho. Tenemos que llegar a esta parte. Y ya estaría. Y ya estaría. Prefiero. Prefiero gastar un poco de unidades. Manteniéndolas y demás. Que luego que me encuentre cualquier cosa. O lo que sea. Así que nada. Por cierto. Nuestras unidades de aquí. De Esparta. La guarnición que tenemos. Como veis. Se está recuperando. Y todo el rollo. Así que nada. Finalizamos turno. Atenas parece que está como en plan bug. En plan. Pues yo no hago nada. Bueno. Está haciendo cosas. Está mejorando su ciudad. Parece que no está pillando muchas unidades. Pero bueno. Hay que tener cuidado. Cuando vayamos a por Atenas. Quizás es más interesante. Retirar. Este ejército. Que está yendo a Irápetra. Tardar unos cuantos turnos más. En ir a por Atenas. Lo cual puede hacer también. Que aumente su guarnición. Como creo que ya ha hecho. Y aumente también sus. Sus tropas. Pero bueno. La necesaria caballería. Reclutar caballería. Bueno. Acabo de reclutarla. Pero bueno. Vamos a darle. Esto. Instrucción. A la que ya tengo. Y ya está. Porque no voy a reclutar más. Y aquí vamos a cambiarnos. Actitud normal. Para que no haya sorpresas. Y ya está. Vale. Llegaríamos aquí en un turno. Llegaríamos. A cancelar movimiento. De momentum. Y tengo miedo. Tengo un poquito de miedo. Fijaos que aquí el Adalid. El héroe. Ya puede hacer cosas. Y por desgracia no tiene. Lo de. Uy. Pero tiene esto. Esto va a ser la leche. Menos uno al tiempo resistido. Además no va a venir bien aquí en Ierápetra. Así que guay. Muy bien. Mientras tanto por aquí vamos estupendamente. Llegamos a un turno aquí. Estupendo todo. Estupendo. 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 Finalizamos. Ganamos un 950. Hay que ahorrar. Porque luego va a haber muchas cosas que reformar. Necesitaremos dinero. Mientras tanto Epiro va formando otro ejército interesante. Estamos en guerra con Epiro. Y ya está. Creo yo. No estamos en guerra con más nadie. Y con los Ardiadeos estamos bien. Se supone. Ahora lo miraré. A ver con quién estamos en guerra. Lo tendría que haber mirado antes. Pero bueno. Vamos a verlo. Y estamos aquí en guerra con... Sí. Con Epiro solamente. De momento todo esto estamos felices. Y todo el rollo. Así que no sé. De momento. De momento bien. En cuanto a objetivos. Tenemos aquí una misión activa. Que sería capturar un asentamiento. No me dice ya. Ah sí. Dos turnos. Dos turnos. 1200. Y por ejemplo. Y por cierto. El tema de Hierápetra en Nosos. Ellos pues no tienen nadie. En plan. No son amigos de nadie. O sea. Están solitos. Así que nada. No voy a... Vamos a declarar la guerra. Ok. Ok. Y llegamos en un tour. Lol. 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 Vamos a necesitar unidades. Uf. Vamos a necesitar algunas... Uf. Vamos a necesitar algunas unidades... Decentes. Y eso me va a costar mucho. Pero que mucho dinero. Mucho. Pero que mucho dinero. Voy a pillar... Uh. No tengo caballería. Pues caballería la voy a pillar. Debería pillar también peltastas quizás. Que pueden ser bastante buenos. Es que debería pillar todo el ejército. El problema es... El problema es que son 3.000. Bueno. No tienen murallas. Podríamos atacarlos directamente. Lo cual creo que sería interesante. Y por otra parte me estoy gastando 3.000. Y voy a deber dinero luego. ¿Por qué voy a deber dinero? Porque los mercenarios cuesta mucho más el mantenimiento. Como veis por aquí. O sea cuesta... Mira. Mira caballería lo que cuesta. 242. Así que tendríamos que atacarles. Directamente. Los voy a contratar. Boom. Fijaos. Menos 1.500. No podemos esperar ningún turno más. Por lo que el ataque debería ser ahora mismo. Pero fijaos que tienen flota de guarnición. Ejército de guarnición. Y luego tienen a los centauros. Que tienen muchas unidades. Que tampoco que sean muy muy buenas. Pero joder. Tienen algunas que son decentes. ¿Vale? Como los hoplitas. Y ya está. Y esta caería un poquito. Pero vamos. Por lo general. Por lo general deberíamos ganar fácil. Mi objetivo va a ser. Utilizar a los mercenarios. Para que mueran. Así que nada. Vamos a rodear de momento. Porque voy a finalizar la serie por aquí. 50 minutos. Si hago esta batalla me va a durar 15 minutos. Supongo. Así que no quiero tampoco pasarme la hora. Y todo el rollo. Espero que os haya gustado como siempre. Muchísimas gracias. Por el apoyo. Sea mucho o sea poco. Siempre lo agradezco. Y bueno. Veremos como continúa la serie. Si veo que hay apoyo y demás. En los próximos capítulos. Pues lo que he dicho. Que la iré mejorando. Y demás. En fin. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!